¡Qué miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! Llegamos, llegamos a Coney Island. Hoy venimos con Jen the Hen. Hola, ¿cómo estás? Y con Sarah. Y justamente acá en Coney Island, Nueva York, hay un parque de atracciones. Y es un día de hot dogs, súper, no sé, un día súper shanky acá en Nueva York. ¡Wow! Mira a dónde llegamos. Hay mucha gente. Esto es bien shanky. Funnel cakes. Esto es un funnel cake. Después tenés manzanas con caramel. No sé cómo se dice. Este es el famoso cotton candy. Algodón de azúcar. Nos equivocamos y venimos al lado de los niños. Así que tenemos que cambiar de lugar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora no es el turno. Tengo miedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! gritar la zona de gritar dios mio hay uno nuevo que se llama slingshot y basicamente te metes en una lo que parece como una bolita te lanza en el aire ahora lo pueden ver es espectacular divino y bueno resulta que me acaba de encontrar un par de argentinos de buenos aires no? si que quieren decir? que nos gusta pochoclo dulce los gustos estaban buscando pochoclo dulce que no tenemos hay muy poco acá pero nada, que buena onda y ahora la montaña rusa que se llama la soaring eagle ok esto es un riesgo oh my god quiero decir que esto es un riesgo mal llevo la cámara la gopro mientras estamos en la montaña rusa no es una buena idea espero poder tener mi gopro cuando termino si llame suerte let's go y 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